Las buenas noticias en materia de educación no paran. Envigado ahora cuenta con uno de los primeros colegios renovados mediante mantenimiento integral. Se trata de la institución educativa El Comercial, la cual ahora recibe a sus estudiantes con espacios totalmente renovados para su formación y desarrollo. Esta obra de renovación educativa tuvo una duración de cuatro meses, donde se realizó mantenimiento a la estructura metálica en puntos estructurales más críticos, cambio de puentes peatonales, pintura, mantenimiento de baños, instalación de iluminación LED, impermeabilización de terrazas, mantenimiento de pasamanos, mantenimiento de la red hidrosanitaria y del sistema de bombeo de la institución. Una obra muy importante de mantenimiento de infraestructura, la cual le garantiza a toda esta comunidad educativa ambientes de aprendizaje no solo estéticos y pedagógicos y didácticos, sino también le garantiza ambientes seguros, ya que se hizo una gran inversión en la infraestructura metálica. Este mantenimiento tuvo una inversión de 2.299 millones de pesos, con los cuales la administración municipal demuestra el compromiso y la profunda convicción que la educación es un potente instrumento de transformación social. Juntos sumamos por Envigado.